Trajiste el dinero, trajiste el dinero, el de la mercancía que pediste, a agarrar de una vez, y no dijiste pues, ahí vos, trajiste el dinero, ah, entonces que, no la, se roba con eso, ah, y no es la harina del pollo pues para hacerlo, no es la harina del pollo pues para hacerlo, no es la harina del pollo, regalame un saludito a la cámara en la mira con cariño, es una broma nada más, ¿cómo vas? Trajiste el dinero o no? ¿de qué? Te traje tu producto, ay, metelo, te traje el producto que pediste, yo no pedí nada, ah, yo no pedí nada, dale, no hombre, dale, si vos me pediste, trajiste el dinero o no? No, yo no pedí nada, pues si, es buen producto, yo no pedí nada, ¿cómo no vas a pedir nada y no es la harina del pollo que pediste ayer? Mira, regalame un saludito a la cámara en la mira con cariño, esto es una bromita nada más, ¿oíste? Es harina nada más, ¿qué onda mano? ¿cómo vas? ¿Caleano? ¿Qué? Trajiste el dinero o no? ¿Ah? Trajiste el dinero, aquí está la mercancía, mira, yo no pedí nada, es el producto bueno, yo no pedí nada, no, pero lo trajiste, estás equivocado, ayer me lo pediste vos, no, a qué hora, ayer me lo pediste, ¿no te recordaste? De él, hombre, aquí te los voy a dejará, ¿no? No, te equivocaste, hermano, No, hombre, ¿trajiste el dinero o no? No, ya, 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 audible. Mira para ahí, meterlo en la bolsa, ahí ve, meterlo en la bolsa ahí ve. ¿Qué tal, güey, cómo vas? ¿Caleano? ¿Te trajiste el dinero? ¿Eh? ¿Trajiste el dinero? Aquí te traigo producto, mira. ¿Cómo va a ser eso? ¿Agárralo de una vez? Ahí en la bolsa vela. Amigos, espero que les haya gustado esta broma Usted no se olvide de suscribirse a todas nuestras redes sociales Ya vieron que la gente pensaba mal Pero era harina para el pollo Así que usted denle like, comente Y nos vemos hasta el próximo video Tenga suerte